Se abracen desconsoladas, no disimulan los lacrimones, se niegan a moverse del campamento que montaron hace cuatro días y a la mínima gritan. Las fans, porque todas eran chicas, estaban desesperadas. Qué única oportunidad, no tengo más. Para llorar es el poder. Es que yo no creo que puedo volver. En mi vida salía gente llorando por todos lados. Yo desde Sevilla. Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, 400 euros cada uno para nada. Roto el sueño de verlos, muy enfadadas, no con el grupo, sino con los organizadores y los padres afectados casi igual de indignados. Recomiendo firmas, pues vamos a presentar una denuncia colectiva, vamos a pedir daño y perjuicio. Todos los niños están llorando, están mal y eso no hay derecho. Y esto es lo que las minas de fans españolas se han perdido, puesto que la arrasan entre las más, más jóvenes. Ellos apenas tienen 20 años y enloquecen con un nuevo estilo de grupo de fans. ¡Son los chicos perfectos! Siete años nadie escribe canciones de amor como las escribía Bill. Son especiales. Porque la música que hacen la sienten. La organización asegura que habrá una nueva fecha para que todas puedan recuperar la sonrisa. ¡Suéltame la sociedad!